¡Din! Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a Rompecabezas de Deli e Ian Hoy vamos a armar un rompecabezas de ambulancia Listo Vamos a armar rompecabezas de ambulancia Así que, acompáñenme amiguitos Es muy difícil Muy difícil Solo es para los que saben hacer muchos rompecabezas Aquí vamos a hacer la ambulancia Creo que ya la estamos armando Sí Ya estamos encontrando todas las piezas Ay, creo que esta sí es la sirena Ay No creo que esta bequillo Estamos buscando Las piezas Miren, ya casi terminamos Creo que hay algo que aquí está mal Ah, no, si está bien Vamos hasta aquí Ya lo estamos armando, amigos Hasta aquí Ups Ay Ahora, ahora Ah, creo que esto es aquí Yo tengo esta Esta para aquí A ver Sí Lo hicimos, amiguitos Ahora vamos a armar el coche Ups, ya está Ahora vamos a armar el barco Ok, pero en otro video, amiguitos Sí Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Gracias por ver el video.